Hola, ¿cómo han estado? Hoy les queremos mostrar cómo hacemos nosotras las tortas de camarón con nopales. Son típicos de cuaresma, pero ustedes lo pueden hacer si no los han hecho en cuaresma, pues en Semana Santa. Miren, vamos a necesitar 1,5 kilo de nopales, 200 gramos de pulpa de camarón, 3 huevos, 200 gramos de chile guajillo. Vamos a necesitar 6 tostadas, una cebolla, una ramita de cilantro y un ajo, más o menos de este tamaño. O lo pueden ir probando y depende de cómo les guste el ajo, ya sea mucho o que sepa menos. Vamos a necesitar un litro de agua para hervir los nopales y otro litro de agua para los chiles. Vamos a prender a fuego bajo, ahora sí que valga la redundancia para tostar nuestras tortillas duras o tostadas. Estas las dejamos 3 días más o menos fuera del refri y sin servilleta, ahí para que se hagan duras. Y las vamos a poner aquí a fuego bajo o mediano para que se tuesten y le den a la torta de camarón un sabor muy rico. Ahí las vamos a dejar. Las vamos a estar checando constantemente para que no se nos quemen. Cuando ya las veamos doraditas de este lado, las vamos a voltear del otro lado y así hasta que estén muy doraditas. Ahora vamos a poner a hervir nuestros nopales con un litro de agua. Una vez que agarre la presión en la olla, la vamos a dejar 3 minutos nada más. Vamos a poner aquí nuestros nopales. Si gustan le pueden poner un pedacito de cebolla y un pedacito de ajo. ¿Se fijan la cantidad de agua? Ustedes ven que apenas sí se cubren los nopales, pero no hay ningún problema porque ya con la presión y el vapor ya se cocen todos. Miren, les puse un pedacito de cebolla para que tengan un mejor sabor y un ajito. Esta la vamos a tapar. Ahora mientras se tuestan nuestras tostadas y los nopales se cocen, vamos a desvenar los chiles. Le vamos a quitar todas las semillas. Todas las semillas y le vamos a quitar estas... Bueno, nosotros le llamamos menitas para que no les pique tanto. Aquí mismo los vamos poniendo. Si ustedes quieren, les podemos dar una ligera tostadita en el comar a los chiles para que tengan un mejor sabor. Si no, pues nada más los vamos a poner a remojar y aún así está muy rico. Algunas personas acostumbran ponerse un cubrebocas y usar guantes de látex. A mí no me gusta porque me siento algo torpe. Entonces yo mejor lo hago hacia natural, aunque después me anden ardiendo las manos. Ahora vamos a poner a calentar el agua para remojar los chiles o para que se pongan suavecitos. Vamos a ponerle todo el litro. Ahora vamos a lavar los chiles para que se les caiga el polvito que puedan tener. Y si están muy picosos, igual se les rebaja el chile. Y ahora los vamos a poner en la agua para que se remojen. Constantemente los vamos a estar así moviendo para que se cubran con el agua caliente. Los vamos a dejar ahí un ratito. Ahora vamos a checar nuestras tostadas. Miren, ya se están tostando poco a poquito. Las vamos a voltear para que se... O a cambiar de lado para que se... Lo estén otro poquito. Si van muy lentas, le ponemos un poquito más fuerte la flama. Pero hay que estarlas checando para que no se nos quemen. Porque si no, se amarga nuestra torta de camarón. Ahora, acuérdense que tenemos una cebolla. La partimos a la mitad. Vamos a picar una para nuestros nopales. Y la otra la vamos a guardar para... Para el... Los chiles. Le quitamos la colita. Y ahora vamos a picarla lo más finamente que se pueda. Porque... Seguen que luego nos queda tan fina como quisiéramos. Picamos nuestra cebolla. Aquí junto a ella vamos a picar el cilantro. También le tenemos que poner... Nor suiza y nor tomate. Es para que tenga un mejor sabor. Porque a esta si ustedes quieren nada más con el sabor del camarón. Ya sabe muy rico. Pero esta vez yo le quiero poner nor suiza. Nor tomate para que esté muy rico. Ya aquí esta lo vamos a guardar. Vean nuestros chiles. Aún no suelta el hervor. Pero ya... Ya tiene una textura suavecita. Entonces ya estando así ya le apagamos. Y aquí lo dejamos un ratito mientras están nuestros nopales. Ya le falta poquito. Ya cuando tiene la presión así. Que ya está... La perilla moviéndose. La dejamos nada más 3 minutos. Y ya le apagamos. Y dejamos que se le baje la presión. Que se le honda a este. Y ya lo podemos destapar. Ahora vamos a moler nuestros chiles. Le podemos agregar una poquita agua de donde ya hirvieron los chiles. Para que tenga el sabor. A ver... Aquí está. Vamos a agregarle la otra mitad de cebolla que habíamos reservado. Aquí está. Le vamos a poner el nor tomate y el nor suiza. Y le vamos a poner este ajo. Que está un poco grandecito. Porque cuando ustedes le ponen suficiente ajo a este chile guajillo tiene mejor sabor. Ahora le vamos a poner una pizquita de cominos. Esta es una pizquita. Lo que ustedes agarren con dos dedos. Aquí está. Ese se lo vamos a poner. Ahora lo vamos a licuar. Esta tiene poquita agua de donde hirvieron los chiles. O nada más se remojaron. Y si vemos que hace falta le agregamos otra poquita. Vamos a licuarlo. Ahora vamos a poner nuestra cazuela. Para ya empezar a hacer nuestros nopales. Le vamos a agregar aproximadamente unas tres cucharadas soperas de aceite. Para que no estén tan grasos. O si es posible menos. Dos o tres cucharadas según como les guste. Ahorita como el barro si tarda en calentar lo vamos a dejar cinco minutos más o menos para que se caliente. Y porque la voy a hacer en cazuela de barro porque ahí salen más ricos los nopales con sus tortitas de camarón en guajillo. Pero si ustedes no tienen cazuela de barro lo pueden hacer en cazuela de aluminio o de acero inoxidable. De todas formas les va a quedar rico. Ahora vamos a hacer la mezcla ya para hacer nuestras tortitas de camarón. Miren. Como les había comentado le vamos a poner tres huevos pero yo le hago así. Porque a veces los huevos salen mal. Entonces por ejemplo si ustedes necesitan tres y al tercero le sale mal. Ya todos los huevos los tienen que tirar. Entonces por eso es mejor partirlos uno por uno en otro recipiente. Yo estos huevos nada más los voy a mezclar con un tenedor. Pero si ustedes quieren pueden hacer que esponjen con una batidora o multibround. Y entonces así lo voy a hacer nada más. Y vamos a ir agregando la pulpa de camarón. Pidan pulpa de camarón porque hay veces que lo muelen con toda cabeza el camarón. Y cuando lo están comiendo se siente mal masticar una cabecita de camarón. Entonces por eso pedimos pulpa. Y si ustedes ven cuando llegan su mezcla que si ustedes ven que está muy seca le pueden agregar poquita agua. Hasta que tenga una textura que ustedes puedan manejar con sus manos para hacer la tortita. Ahora yo les estoy diciendo todos mis tips. Si ustedes los quieren aplicar que bueno miren. Porque miren a esta les voy a agregar una pizquita de royal para que les esponjen. Igual les seguimos moviendo. Y ahora vamos a preparar nuestras tostadas para agregarlas aquí a esta mezcla. Las tostadas son para que sus tortitas no les salgan tan saladas. Ya ven que el camarón es salado y ya con las tostadas ya les queda menos salado. Muchas personas le agregan pan molido. Si ustedes quieren lo pueden hacer. Yo le agrego tostadas porque así tienen un mejor sabor. Ahora que nuestro aceite ya está caliente vamos a agregarle aquí la cebolla y el cilantro. Y los vamos a dejar casonar un ratito para que suelten su sabor. Mientras tanto vamos a descubrir nuestros nopales para quitarles la baba. Le vamos a quitar la cebolla que le habíamos puesto para que se cociera. La vamos a quitar y la vamos a tirar. Y ahora vamos a buscar también el ajo. Igual se lo vamos a quitar. Si no se ve aquí a la vista pues ya cuando los estemos escurriendo ya vamos a ver. Aquí al chorro del agua le vamos a enjuagar para que más que nada si tienen baba se les quite. Si ustedes quieren que sus nopales queden verdes, verdes le pueden agregar una pizca de carbonato. Yo no se las agregué porque a mí no me gustan verdes. Me gustan así de este color que queda en un color natural. Una vez que ya se acitronó la cebolla y se estazonó junto con el cilantro, ahora le vamos a agregar los nopales. Y le vamos a mover para que se integre. Ahora para moler nuestras tostadas en la licuadora vamos a hacer pedazos pequeñitos. ¿Ya vieron como están doraditas? Ya les había dicho que es para que le diera mejor sabor. Pero lo vamos a despedazar para que a la licuadora no le dé tanto trabajo. Ya que tenemos nuestros nopales bien sazonados con la cebolla y el cilantro, ahora le vamos a vaciar la mezcla que tenemos aquí en la licuadora, la de los chiles guajillo. Así en esta para, en esta coladera, yo le digo coladera, hay gente que le dice colador y no sé qué. Este para, como el chile guajillo tiende a tener pellejito, este yo lo cuelo para que al estar comiendo no se sientan los pellejos en la boca porque a mí se me hace como de mal gusto. Miren, así con este chile lo vamos a dejar sazonar un ratito y ya que hayan sazonado le vamos a agregar otra poquita de agua porque a la hora que le pongamos las tortitas como que la va a absorber y quedan como muy secos. Entonces estos nopales es mejor dejarlos caldositos. Lo vamos a dejar sazonar unos 5 minutos. Ahora vamos a moler aquí nuestras tostaditas le vamos a quitar esta tapita a la mano de arriba le vamos a, le vamos a prender en lo más bajito y la vamos a poner ya un salón de agua así queda. Ahora las vamos a agregar aquí en la mezcla de la pulpa de camarón si ven que es poquita le pueden agregar más más tostadas una sola como vimos que quedó muy seca le vamos a agregar tantita agua para no agregarle tanto huevo mejor le agregamos otra poquita agua aquí le vamos a ir calculando el agua yo tengo aquí un tercio de vaso le vamos a agregar poco a poco si ven que les quedó una tortillita grande la quitan se la comen vamos a probar a ver si ya se pueden hacer las tortitas si ya, ya miren así está bien entonces ahora vamos a poner nuestro sartén al fuego con aceite aquí le vamos a agregar el aceite que sea suficiente para que se cubra todo el fondo del sartén para llenarlo todo de tortitas para terminar rápido y aquí miren nuestros nopales ya se están sazonando y ahora le vamos a agregar más agua muchas veces si a ustedes si ustedes quieren le pueden agregar cuadritos de papa y también sabe muy rico con los cuadros de papa y su torta de camarón y les rinden más y quedan muy ricos pues vamos a agregar un vasito de agua parece que así está muy caldosito pero si gustan agregarle otro medio vasito ya lo dejan así lo prueban si ven que les hace falta sal le agregan pero ya está después que se hayan sazonado con las tortitas porque a veces las tortas también como el camarón es salado sueltan sal entonces en este caso hay que dejarlo así que hierva y ya después le debemos saber qué tal están de sal ahora ya vamos a hacer nuestras tortitas un tamaño no tan grande porque también crecen como que se hacen más grandes ya vamos a ponerlas aquí esperamos que no se nos desbarate si no le agregamos ahora así una poquita de harina o pan molido o maicena vamos a poner con mucho cuidado a ver vamos a voltear estas a ver si ya se doraron ya están doraditas miren estas las vamos a ir recorriendo para agregarle más vamos a ver esta como está le falta poquito así las vamos checando para ver cuando ya estén doradas las vamos volteando las tenemos que ir compactando con nuestras manos y las vamos haciendo así en circulito porque si para que queden bien compactadas y no se desbaraten como estas ya están ya las vamos a quitar y las vamos a dejar aquí un ratito en una servilleta absorbente para que se se les salga una poquita de grasa esta quedó un poquito partidita de aquí pero no pasó nada y así quedan nuestras tortas de camarón vean como están nuestros nopales hirviendo bien bonito ahora le vamos a agregar las tortitas de camarón todas que se que se hundan aquí entre los nopales y ya que estén hirviendo un ratito las vamos a probar de sal los nopales y creo que ya no le vamos a agregar porque estas si sueltan o sea mejor así se sirven en su plato su torta de camarón con nopalitos y ya les va a saber muy rico ahora le movemos y la dejamos hervir unos 5 o 10 minutos aquí tienen nuestro platillo esperemos que les guste lo pueden acompañar con frijoles ya sean negros o bayos los que les gusten o si gustan acompañarlos con arroz blanco o rojo de cualquier forma están muy ricos provechito denle like que los esperamos para el próximo video no dejen de hacerlo y suscríbanse y compartan con sus amistades y para esta temporada también les estamos recomendando la capirotada abajo en la cajita de información les dejamos el link y también les dejamos el video de la capirotada en la pantalla no dejen de hacerla ni verán que si les va a gustar bye hasta la próxima y más